Noche de alegría Noche de alegría Noche para poder compartir con todos los compañeros Los amigos dominiales ¡Ahora para cantarles! Nuestras golas más valiosas de todo el sueño en Perú ¡Dina Contori! Y los chicos Internacional ¡Elequidos del Perú! ¡De Valentín, Sonia Plaza! ¡Con amor y cariño! ¡Con la gente del mercado de Santa Rosa! ¡Ahora para cantarles! 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 ¡Con amor y cariño! ¡Ahora para cantarles! ¡Ahora para cantarles! Chema, 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 Chema. Chema, 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 Ch a la machinitira, a la machinitira. Yo vengo padre, olivita, a hacer la dieta. Primero los varones en la cerveza. Acá están bien. Bueno, bueno. Lo importante es que estamos bailando. ¡Esa vueltina! ¡Esa vueltina! ¡Esa vueltina! ¡Esa vueltina! ¡A verlo! Los amigos de Conjunta, José Llama y Carriera dicen ¡Voces delante! ¡Tagna, Perú! ¿Dónde están los hijos? ¡Voces delante! ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¡Gracias a la ciudad! ¡Vamos a ver! ¡La señora! ¡Gracias a la ciudad! 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 La gente bonita de Mercado Santa Rosa Muévanse así, muévanse así, muévanse así, muévanse así Las chicas del club de paz Buenas chicas, baila, baila, venga, vas acá Hace fantasía Dale con tus 40 más, 40 más Más horror que choro que te atáts Más horror que te atáts Más horror que choro que te atáts ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Todos, todos! ¡Salud, chicas! ¡Yo quisiera saber! ¡Qué cosa! ¡Qué sabor tiene la cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso ya lo saben todos! ¡Esa! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba! ¡Las mujeres solteras! ¡Las mujeres solteras! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están los solteros? ¡Que vayan a quedar los solteros! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres solteras! ¡Las mujeres solteras! ¡Las mujeres solteras! El grupo sin miedo El grupo sin miedo Levante las manos arriba Sin miedo, sin miedo Sin miedo, ¿a qué? Para levantar las manos Ellos toman sin miedo Porque son solteros Cielo, cielo Ahora Y los amigos Impresionan Nuna Esa mancha Va a salir de arriba Por aquí Tiene la habitación ¡Eh pa ступa! ¡Eh! 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 ¡Esta! ¡Riverd Lexie! ¡Classica laCapitaine! Como dice Cuidado y pasé Y no hay mucho que estar Cuidado y no más quiere tirar la mano Y chiquito y suerte Bueno chicas, bueno chicas Lármonas y seis, armátegas Con socialista y Lármonas y seis, muéjate Con socialista Lármonas y seis, armátegas Con socialista y Lármonas y seis, armátegas A salir yo ¡Échale! ¡Pamiré papáni! ¿Dónde está la familia papáni? ¡Pamiré gracias! ¡Sí! ¡Eso! Los amigos de juventud Vuelan en cohesión Y en cuello Lo correcto, lo correcto ¡Arriba! ¡Puera la falladita, puera! ¡Cintura! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Que hoy la gente bonita! ¡La gente trabajadora! ¡El mercado Santa Rosa! ¡Esa! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡La mollera! ¡Se ha vencido! ¡Se ha vencido! ¡La mollera, la mollera! ¡Y los varones! ¡Quemó la cabeza! ¡Los sofritos! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Día mi carita ¡Cómo dice! ¡Qué más no quiero en la cita, wey! ¡Chima Blancancita! ¡Qué más no quiero en la cita, wey! ¡Qué más no se hace, no me pierde! ¡Un dos heridas! ¡Qué más no quiero en la cita, wey! ¡Se ha hecho un beso! ¡Ay, qué más no quiero en la cita, wey! ¡Aquí ya quedan en la cita! ¡A ver, señor! ¡Chima, es que me pierdo en la cita! ¡Muy bien y mi verdad! ¡Chau! ¡Báil a la cita, wey! ¡Chapas! ¡Dos aquí de aquí! ¡Ajá! Donde sale la cervecita Que quiere el vaso, que quiere la botella Se levantó la salud Eso, 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 eso sí Eso, eso sí Fájalo, bájalo, bájalo Sabor, 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 sabor Saben que se siente Depresión y dolor Ahí Espresión y orgullo, saludo ¡Mueva, mueva! ¡Cababita, cababita, cababita! ¡Salud, salud! ¡Juventud! ¡Juventud, mueva, expresión y orgullo! ¡Aza! ¡Patrita, más! ¡La venda maravillosa, nos vemos en el fondo! ¡Salud, mandaz! ¡Muélose, muélose! ¡Muélose, muélose, 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 muélose. Así, 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 así El grupo sin miedo Diego Madero, Diego Madero, Diego Madero, Diego Madero Esas chicas solteras, las chicas a uno Amiga Esa nueva amistad ¡Ale, a la distanza lucha! Como un lucho así, la lucha El único que sale es fiel ¡Ay, vecino! ¡Ale, a la distanza, concéntense! ¡Buena, Lucho! ¡Ara! ¡Eso! ¡Ale! ¡Ale, Lucho, convórcate! ¡La verdad! ¡Con la bola, dime! ¡Y lo ha設 en rapidez! ¡Ara! Esa cintura, esa cadera, esa cintura ¡Vaila así, goza así! ¡Sá, sá, sá, zapatearito! ¡Vaila así, goza así! Internacional, salud, elegidos de... ¡Saludos! Tengo mucho cariño ¡Salud, salud!